Paico dice que en algún momento yo he maltratado pacientes, yo quisiera que él saque esa información por escrito que pacientes he maltratado. Así respondió el exdirector del hospital El Carmen, Héctor Millán, a los motivos por los que habría dejado el cargo. Aseguró que su salida se debe a que voluntariamente decidió dar un paso al costado. He dimitido del cargo por mutuo acuerdo. Yo he concursado en un concurso público nacional, donde también participó el director de DIRESA, el doctor Luis Porras, pero él no culminó todo el proceso del concurso. En una etapa fue descalificado. Sobre lo que tendría planeado el presidente regional para el nuevo hospital El Carmen, criticó la propuesta de construirlo en el mismo lugar que actualmente ocupa, de 6 mil metros cuadrados, incluyendo consultorios externos. Lastimosamente ni siquiera ha visto, ni siquiera quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es una obra de Perú libre. Hay que decir la verdad. Es por eso que él no quiere hacerlo. No es porque simplemente él está pensando en que debe hacerlo mejor, sino que en el hospital El Carmen hay tres terrenos, el A, el B y el C. El hospital El Carmen se va a construir netamente en los terrenos A y B de donde está el Carrión, todo lo que está el Carrión. Y el terreno C es la franja que está colindante a lo que es el Club del Tiro. Ese terreno está para expropiación, porque ese terreno no le pertenece a nadie. El Club del Tiro con el señor Antillani han querido apropiarse, pero no tienen ni siquiera inscrito en registros públicos. Millán aprovechó también para responderle a los trabajadores que celebraron su salida de la dirección del hospital El Carmen. Dijo que durante su gestión se puso mano firme a los médicos que se escapaban para hacer sus trabajos independientes.